Para nosotros es tremendo orgullo porque sabemos que no todos lo tienen y que es tremendo espacio, aparte nosotros como seis años que venimos al espacio cultural en sí cuando no estaba el Carlitos así formado y era un espacio chiquitito acá al lado que nada que ver, o sea ahora estamos en tremendo lugar precioso que se reaprovecha y eso está de más. Aparte los eventos que se hacen, todo es muy lindo, acá como que siempre fluye. Yo principalmente vengo a la Comuna Banda que está hace muchos años ya y es un espacio de música así que venimos y ensayamos las canciones que nos gusten, hay instrumentos, no tenemos que traer nada, solo venimos y ensayamos y después nos presentamos y los eventos que nos han invitado a cantar, son acá también las ferias feministas, han habido pila de eventos muy lindos y siempre con el área del arte, entonces está de más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!